Oye, ¿cómo te va? ¿Cómo va todo? Me estuve preguntando cómo estabas y recordé tu número Ayer fue que yo recordé que tenía tu número guardado no sé dónde Y quizás la curiosidad tal vez no mata al gato Y voy a matar al hombre Estoy curadito de espanto y de tanto que en mi gana ya no se esconden Pero está bien claro que yo quise más de ti Y de una fue que Hey, mami, ¿cómo te va? Y hace tiempo que no sé de tus andales que tu olor no le tiene envenenado Oye, no te hagas que yo solo preguntaba Mami, ¿cómo te va? Si quizás estás casada soltera, si quizás se daría la oportunidad Que ese cuerpo tuyo sea el tuyo pero mío más Hey, dime cómo estás Dime, baby, ¿qué quieres saber de mí? Si todo este tiempo el presentimiento que tuve hoy por fin se va a cumplir Déjame verte, sí, te dije que volverías Dime qué sientes, sí, ayer ya te arrepentías Y en verdad tú sabes, girl, que no pagaste de todo la multa Convénceme, quítame todo el estrés y la culpa Hoy me sabe a qué noche de volvernos a tener Y quería devorarnos como no pudimos ser Hey, papi, ¿cómo te va? Hace tiempo que pensé volver a verte Que tu voz me tiene enamorada Y yo ya no sé cómo curarme Dime, hey, papi, ¿cómo te va? Si tú ya estás cogido, eres mío Y quizás se daría la oportunidad Que esa boca tuya adictiva sea mi enamorada Hey, mami, ¿cómo te va? Y hace tiempo que no sé tus andares Que tu luz no me tiene envenenado Oye, no te hagas que yo solo preguntaba Mami, ¿cómo te va? Si quizás estás casada soltera Y quizás se daría la oportunidad Que ese cuerpo tuyo sea tuyo pero mío más Pude olvidarte De mi mente borrarte Pero me mata la curiosidad Y que vuelvas a buscarme ¿Pa' qué rechazarte si por más que hago no olvido? ¿Pa' qué nos vamos a engañar si soy tuya y tú mío? Hey, mami, ¿cómo te va? Y hace tiempo que no sé tus andares Que tu luz no me tiene envenenado Oye, no te hagas que yo solo preguntaba Mami, ¿cómo te va? Si quizás estás casada soltera Y quizás se daría la oportunidad Que ese cuerpo tuyo sea tuyo pero mío más Hey, papi, ¿cómo te va? Y hace tiempo que pensé volver a verte Y tu voz me tiene enamorada Y yo ya no sé cómo curar el pez Y me dice, hey, papi, ¿cómo te va? Si tú ya estás cogido, eres mío Y quizás se daría la oportunidad Que esa boca tuya adictiva sea mi enamorada Oye, que siento no haberte hablado en todo este tiempo Que te estaba de menos y, bueno Que quiero volver a verte Tú ya estáis